y antes de comenzar recuerden que dentro del canal pueden visitar la sección de lista de reproducciones donde podrán encontrar mis vídeos de forma ordenada y para los nuevos suscriptores acá podrán encontrar todas las guías que he hecho de los juegos dentro de cada lista de reproducción encontrarás una lista de todos los vídeos con las guías que he hecho por lo cual si tienen dudas de algunas cosas pueden revisarlas acá hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix hoy nos encontramos en otro capítulo más de map story hoy vamos a explicarles sobre el evento de logros del evento el 1 el cual hay que completar ciertos logros para poder ir ganando las recompensas que ven acá en pantalla muchos me han pedido que alguna guía sobre esto ya que la mayoría no entiende cómo hacer estos eventos en la gran mayoría así que les voy a explicar los que yo entiendo más que todo y los otros pues traten de preguntar en el grupo de facebook ya que no todos lo sé hacer comenzamos primero con los eventos de lunar y power los cuales son bastante sencillos de hacer pero cuestan un poco en completarlos el primero sería lo que es el harness a level 1 el cual es un bus que se activa coleccionando 200 piedras de cada uno una vez los tengamos coleccionado simplemente le damos acá y activaremos lo que es el nivel 1 de lunar y un power una vez tengamos ese nivel 1 podremos completar lo que es el primer archivens que sería este en el segundo logro nos piden el nivel 3 para poder subir de nivel 1 a nivel 3 en la descripción pueden ver que dicen que necesitamos coleccionar mil del marion para poder incrementar el nivel lo que no estoy seguro es si necesitamos reunir lo que son mil de cada uno o solamente con uno basta en este caso vamos a probar para ver si con uno basta para ver si sube a level 2 ok al parecer necesitamos tener lo que son mil de cada uno para poder subirlos a level 2 y luego mil otra vez para poder subirlo a nivel 3 ya que como pueden ver no me dejan subirlo a level 2 debe ser porque en algunos me faltan todavía reunir la cantidad necesaria aquí pueden ver o puede que trate de quitarlo aquí para ver no no se puede quitar efectivamente entonces para subirlo a level 2 y a nivel 3 habrá que reunir 1000 de cada una para poder aprovechar el bus y completar el logro que vemos acá que sería el level 3 luego vendría lo que es el level 5 y ya con esto completamos los tres primeros logros de lunar y creo que así es que funciona este poder en este caso como no tengo las piedras suficientes pues no me puedo completar estos dos el cuarto logro es entrando al evento express al prospect que ya subí un vídeo anterior debemos romper lo que son las piedras que hay en el evento en ese mapa y debemos hacerlo 33 veces una vez que lo hagamos pues tendremos nuestro logro completado para el pendiente de 14 días el último logro dice que creamos 3 el luna accesorios este no sé cómo hacerlo la verdad si tienen alguna información pues la pueden dejar en la caja de comentarios vamos con este que significa juntar 3333 monstruos llamados chumbler estos monstruos se encuentran en el evento de luna que sale la invitación cada cierta hora en este caso ya llevo 1.992 una vez tengamos los 3.300 pues completaremos este logro el segundo logro es parecido a este es donde tenemos que romper las piedras de depósitos 33 veces aquí tendremos que plantar o en este caso recolectar plantas de luna en el mapa el unan prime vamos a ver en este caso ya llevo 56 y son 333 es muy parecido al evento al logro que está aquí por lo cual es bastante sencillo simplemente deben entrar al evento que sale la notificación aquí en la cabecita en que yo hice un vídeo de esto por si acaso y ahora vamos con este que es bastante sencillo simplemente debemos completar 33 pues del evento prospect que es en el mapa de luna y ya yo llevo completadas cinco pues no he entrado más por lo cual no he hecho todas las pues aunque esté bastante bueno ya que con este pueden subir la habilidad trains de chance y deligencia así que se los recomiendo que la haga el siguiente logro es matar al boss que sale en ese mapa que yo le he matado dos veces es el bol en ese gigante de piedra este sale en el mapa de las rocas yo le voy a dejar una foto ahorita en pantalla para que vean cuáles y vamos por el siguiente logro aquí tenemos que lograr lo que es el ram ese diez veces una vez logremos el ram ese diez veces pues obtendremos este logro ahora vamos por acá este más que todo para las que son cuentas nivel 200 o menos este logro se completa haciendo las webs de la luna express del modo leve leo el cual tendremos que completar una serie de misiones a medida que vayamos avanzando pues se irán desbloqueando pues debemos hacer por lo menos 33 pues yo en este caso llevo cero porque no la tengo disponible en este muñeco pero creo que se puede hacer con otra mula no estoy seguro este tenemos este tendremos que hacer 33 combos yo ya llevo ya 209 combos este es muy fácil simplemente debemos hacer combos con nuestros ataques y a medida que vayamos matando monstruos a varios monstruos al mismo tiempo con nuestros ataques pues iremos completando los combos el siguiente sería completar 15 misiones sorpresas las cuales son estas cada vez que sale una pues irán completando acá yo en este caso ya llevo 11 son fáciles de completar diría que en unos 34 días ya tendrían completo este logro el siguiente logro es visitar un burro infiel es el portal de pollo frito que sale de vez en cuando en los mapas mientras leveleamos el siguiente logro es juntar 30 élite de monsters son los monstruos gigantes que salen en los mapas después de cierto tiempo debemos matar a 33 monstruos ya yo la hice y tengo la recompensa vamos con el siguiente logro este logro es bastante sencillo es necesario alcanzar 70 estrellas en nuestra ropa en el sistema star force las estrellas aquí pueden ver en detalles estar force aquí bien yo tengo 114 para lograr las estrellas simplemente es necesario escrolear la ropa a 10 estrellas y una vez tengamos las 70 estrellas pues tendremos este logro el siguiente logro también es bastante fácil debemos usar un cubo y debemos obtener el grado epic en el en cualquier tipo de íntimo por ejemplo este pueden ver este intento ya tiene epic potencia debemos usar un cubo en cualquier ropa y eso va a lograr completar este logro el siguiente logro es usar 30 mil de honor expo en este caso vamos a ver 9 a no le he usado debemos usarlo ya les voy a mostrar aquí yo tengo 105 debemos gastar 30 mil para poder completar el logro pero como yo no quiero gastarlo ahorita porque estoy reuniendo para un evento de descuento pues no lo voy a completar ya que quiero guardar ropa un evento y poder sacar una habilidad buena así que hay que gastar aquí si no tiene una habilidad legendaria pues aprovechen y hagan los 30 mil deben gastar 30 mil aquí para completar este logro el siguiente logro es bastante sencillo también debemos fallar en el sistema de estrellas 30 30 30 veces como se falla bueno consiguen una ropa sencilla ya déjenme cerrar esto acá abrimos aquí ok debemos agarrar cualquier ropa que tengamos en este caso yo voy a agarrar ésta lastimosamente debemos fallar las estrellas y para poder y para poder fallar las estrellas primero debemos pasar por el sistema de scroll una vez ya hayamos gastado todos los blogs de scroll pasaremos al sistema de estrellas y en el sistema de estrellas pues simplemente le damos un grey y automáticamente podremos subirlo hasta 10 estrellas pero eso puede fallar es bastante sencillo simplemente deben fallar 30 veces eso se falla al azar y llegan al máximo de estrellas pues busquen otra ropita y gasten otra vez el sistema de scroll y luego el sistema de estrellas y bueno fallan 30 veces y ya con eso podrán tener sus 50 cubos los cuales son tradiables y se pueden vender también en el option house o en el market y este último pues la verdad no tengo idea de que hay que se dice que use el sistema de hammers de transferencia 30 veces pero no sé a qué se refiere esta opción creo que vamos a ver aquí está debemos usar este sistema de transfer pero la verdad nunca lo usado no sé cómo funciona exactamente por lo cual no tengo idea de cómo completar este logro y creo que cuesta bastante porque se necesitan dos intents y hay que hacerlo 30 veces así que bueno si saben cómo hacerlo pueden dejarlo en la caja de comentarios pero creo que cuesta un poco completar este logro y bueno esto ya serían toda la explicación que se de los logros de este diario la mayoría son bastante sencillos pero otros requieren un poco de esfuerzo para poder completarlos y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy espero les haya ayudado esta información sobre el diario de aventura de luna cualquier duda que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios les dije las que sabía más que todo las demás y como éstas y no las que hacer ya eso queda de parte de ustedes como averiguar y hacerlas y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy si les gustó el vídeo denle un like que eso me ayuda bastante y compartan la información con sus amigos cualquier duda que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios y recuerden también seguirme en las redes sociales y en el grupo de maplistory en facebook ya que ahí tengo un grupo de ayuda para cualquier duda que tengan y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en una próxima entrega hasta luego y